El IBEX 35 cierra nuevamente una semana muy positiva con la mirada puesta en los 11.000 puntos. El selectivo español está imparable y los expertos no aprecian ni la más mínima señal de debilidad que les haga pensar en un alto en el camino. A nivel empresarial, el protagonista de este viernes ha sido Grifols, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicara anoche sus conclusiones sobre las cuentas de la compañía, con una de cal y una de arena. El regulador ha avalado las cuentas y el endeudamiento de la farmacéutica, pero ve deficiencias relevantes, por lo que ha exigido a la empresa que corrija varios aspectos relacionados con la falta de información. Asimismo, Banco Santander ha anticipado beneficios superiores a 12.000 millones de euros en 2024 y el reparto de la mitad, 6.000 millones, a sus accionistas a lo largo del año. En el plano macroeconómico, las ventas minoristas del Reino Unido del mes de febrero se han estancado, mientras que el ifo alemán de marzo ha mejorado hasta máximos de nueve meses.